¿Estoy bien acómoda? Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, este es el tercer episodio de mi canal. Como ya saben, yo estoy haciendo unos videos para audiovisuales, que es la materia del quinto semestre que estoy viendo actualmente. Entonces, este capítulo se va a tratar sobre un proyecto que estamos haciendo mis compañeros del video anterior y yo, que es un video para el CineEditar. El CineEditar es un evento que se hace en Lucas Guayana para mostrar el talento de sus estudiantes y se muestran cortometrajes en este. ¡Te sentí! El CineEditar 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 Pero que sea natural. El CineEditor y la abrazas Por aquí, por aquí, que no se ve. El CineEditar Es una taking operation Lo abraces Laura, miras a la cámara, lo abraces, ciérralo, hola, ay, ya. Lo voy a hacer así. Lo voy a hacer aquí de frente, grabando. ¿Me da el peluco? Sí. ¿Por qué te cae la mano? Que me lave el cabello, marija. Me dice más para allá, para acá. Así, así. No huele a mí, mamá. Dale. No te tapas los ojos. No te recuerdas. Exacto. Cuando yo lo haga así, tú vas bajándola. Ajá, dale. Sí. No, en favor platform, minuto el cabello de batalla. Ya, déjame hacer un peluco de detalle. ya que tengo que enfocar el anillo la cámara loca Laura se volvió loca, ahora sí definitivamente estamos en el 6B, en el 6 de grabación, mis zapatos pues hay que poner un pi, vueltos pi no es los bloopers pi 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 que linda toma dale, estoy grabando ya, dale y él también se lo vi y listo así de fácil, un, dos, tres que coño, no hagas bueno, estamos abriendo de Mati una cena de helado, entonces estamos aquí ahí está y Laura está allá y aquí está la gente de Mati que nos está apoyando y Laura está pagando Laura es la patrocinante pero nos va a venderte la un bravo a Laura bueno, aquí estamos y a Laura compró la y sale la haciéndole publicidad a Batis Batis y que nos matieron juntos pero se pondrán para el suelo como haces tus palestas para trabajar conmigo, por mi y para mi? no puedo sin pago sin pago, bueno sin trabajar ahí está tu pago y no lo quisiste ahí está su pago malagradecido ¿estás viendo? sí, por mi pago no ¿Qué tal ha sido tu experiencia como actor? Con la pechera, el primer día, un poquito tenso, después se aprendió. Y después se terminó de aprender. Después comenzamos a bailar cheva y ahora hoy maricolamos en el ámbito. Sí. Empezamos de hablar con eso. Bueno, ya terminamos el corto. Esta gente está peleando aquí. Porque los hice cambiar. Si quieres. Se ve que vea una rana en tu mente. Ah, la rana tengo las fotos, se las voy a dejar aquí. Las fotos de la rana. Y esta gente está peleando, veamos. Me voy a dejar espantar, ¿no? También me la va a ir. Veanlo. Me tuvieron que dejar espantar este morado. Ya chicos, este es el final del video. Un placer, gracias por grabar. Vamos a salir bien. Aleluya. A editar 2.0 2018. Esta es la cola, mi gente. Esta es mi hermana que vino a ver. Hola hermana, saluda a YouTube. En realidad disculpen mi cámara, pero ojalá es la de mi teléfono. Aquí todo bello. ¿Sí? Segundo, cuando comencemos oficialmente, desde que arranque la presentación del cine editar, vamos a cerrar la puerta del fondo, ¿ok? Con llaves. Si se necesita sal, ¿y qué? El amor es vida. El amor no solo consta de besos, es ilusión. Es saber lo que puede sentir el otro con tan solo una mirada o un suspiro. Gracias por ver el video. Es saber lo que puede sentir el otro con tan solo una mirada o un suspiro. ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! Bueno, entonces, ¿dónde están? Bueno, entonces cagaron el audio, pues. Y se cagó el audio. Y es mi bebé y está ahí. Y el audio no sé. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Bruh! ¡Bravo! ¡Bruh! Gracias.